¡Mira los escuelas! ¡Mira la canción! ¡Mira la canción que hicimos! ¡Con mucho el centro! ¡Con un estilo diferente! ¡Mira la canción de la mano! ¡Ahá! En compañía de los hermanos de Red Red ve el norte ¡Los hijos del señor Juan Juan! ¡Es novia! ¡Taya llegue a ese año! ¡No que está el tracito! ¡No es decir! ¡Ya, ya lo sigo haciendo! ¡Ya existe el presente! ¡Entonces! ¡Esta canción! ¡Se llama! ¡Se hicieron! ¡Para mí! ¡De verdad tenemos que irnos a las mayas necesitas! ¡Mejor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!